¡Crain! ¡Estupendo, Cortú! Ok Si, no, si sé que lo sigue siendo Por eso es como, tío Es lo de siempre, va a hacer todo el lateral primero ¿Qué tengo que hacer exactamente? Las comunicaciones son deficientes De que empezó la cuarentena Estos moduladores ampliarán la señal Y Reiss podrá comunicarse con los puestos En la otra punta de la ciudad Eso nos viene bien a todos No solo a Reiss Quizá Pero el emperador tiene que controlar su imperio Te debo una Sí, a ver La inteligencia Ahí se nota ¿Te imaginas? Desde luego Así no era No, no, no No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, 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 si,is, si, 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 Que yo diga que se acabe ¿A dónde crees que vas? ¡Esto no ha terminado! ¡Estoy chingando a ti! ¡No me valeo! Vale Buenos días, Golden ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡No he acabado contigo! ¿A dónde crees que vas? ¡Esto no ha terminado! ¡Viva! ¡Eso ha dormido! ¡Viva! 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 Vale Cúrate Las ganas tengo de tener aunque sea una pistola Cuídate, lo viejo Hijo de puta Ya me está creando Se acabará cuando yo diga que se acabe Si, buena idea La voy a palmar La voy a palmar Bueno Menos mal que tenía recursos ¿Qué pasa? ¿Dónde crees que más? Esto no ha terminado Estás muerto, ¿me oyes? ¿Eso es todo? No, que se cargue Vale No, que se cargue Vale Solo quedan 3 Hay que mandar dos golpes Tengo puntos de habilidad ¿A dónde vas? Espero que te agrada mi compañía Toma, toma compañía ¿A dónde crees que vas? Esto no ha terminado Eso, correr, eso es Vale Vale Que no lo voy a hacer Pero espérate Vale Vale Karim Estoy en la segunda antena Y la valla está electrificada Creo que hay alguien dentro Seguramente Alexei Y puede que su hijo, Kristoff Me aburren Que no se interpongan en tu camino Tienes que entrar y encender el transmisor ¿Qué coño quieres? Hola Hola Tienes que subir a la antena ¿Y qué se te ha perdido ahí arriba? Me lo ha pedido Rice ¿Rice? No pareces de los suyos Vale Pues le diré a Rice por radio Que no me habéis dejado pasar ¿Qué? Joder No he dicho eso ¿Quieres subir? Adelante, sube No puedo seguir con esto ¿Quieres bajar un poco la voz? Me da igual si me oyen Kristoff ¿Qué demonios te pasa? Estamos intentando sobrevivir Papá, ¿estos tíos son asesinos? Sí Lo son Y nosotros trabajamos para ellos Por eso estamos a salvo Ahí te ha pillado, eh Deberías pensar antes de hablar, Kristoff Empieza a usar la cabeza O conseguirás que nos maten a los dos ¿Qué es lo que nos maten a los dos? Hostia, que putada, tío Luego estoy yo Que no tengo alergia Y de repente Estornudo De hecho Por decirlo Me ha venido uno Yo soy Soy Pienso que voy a estornudar Y estornudo Ya está Espero que subir hasta aquí haya merecido la pena Puede ser Porque es lo más común Este cacharro sigue intacto A ver si esto ha merecido la pena Karim El segundo transmisor ya está operativo ¿Funciona? Karim ¿Me recibes? Alto y claro Buen trabajo ¿Sabes cómo volver, verdad? Si Atrás No sé qué Pero ¿A dónde crees que vas? Esto no ha terminado Vale Había que probar Joder Te voy a arrancar las putas tripas ¿Tú sabes todo lo que sabes hacer? ¡Hijo de puta! Eso te iba a decir yo Porque por lo que me has llegado a decir ¿Dónde crees que vas? Esto no ha terminado Vale No sé por qué yo tenía el recuerdo De que la La venda Se la colocaba de verdad Y no lo hace Tenía como un falso recuerdo De que eso pasaba Eso ha dolido Joder Eso es todo lo que puedes hacer Eso es todo lo que puedes hacer